Hola muy buenas a todos soy Nipper y hoy vamos a comentar el mazo con el cual me he clasificado por fin a la fase final de la copa Esta es una copa un poco peculiar porque ha despuntado desde el comienzo un mazo vampiro el cual ya os mostré en el canal Y había que jugar en torno a que te podían jugar eso o que podían jugar los mazos que lo derrotan Entonces he estado intentándolo con el de vampiro, lo intenté también con el mazo de runico Y al final dije vamos a jugar con mi mazo, el mazo de clerical, uno que hay ahora mismo que además también es uno de los que le hace counter o que le presenta cara a ese mazo de vampiros Y me ha salido francamente bien, me he clasificado y he querido traeros ahora mismo la clasificación en si misma para que podamos disfrutarla Y podamos ver primero el mazo y después ver como fueron las partidas, así que vamos primero a explicar como era el mazo El mazo es un mazo de clerical como ya dije, basado sobre todo en que tenemos a un personaje llamado Brodia Es Alexei en Gran Blue Fantasy y aquí la llamaron Brodia La cual es un combatiente de un turno muy avanzado, el turno posterior al que hace efecto el vampiro que está en turno 7 Pero es que tú estás controlando toda la partida a lo largo de todo el rato y tu forma de ganar es con el palacio de Tenko Es un mazo muy peculiar sobre todo por el tema de que lo importante es tu palacio de Tenko y que tengas un amuleto en juego El único amuleto que permanece en juego durante toda la partida es el palacio de Tenko Porque mientras tengas un amuleto entonces el efecto de Brodia, que aquí la tenemos, me tocó animada, sí, es cierto, no me la he fabricado yo Esta carta, como ya dice aquí, ella tiene guardia, pero eso está bien para evitarte el burst en un turno en concreto Y que tenga que matarla a ella y hace que no pueda sufrir más de 4 daños de cada tick O sea, cada fuente de daño tenga que ser inferior a 4 Para que podamos hacer esto tenemos que primero tener eso, un amuleto probablemente en la mesa Y al mismo tiempo también tener que ella haya entrado en juego, o sea, más allá de X turno Y por qué me canté por esto, porque ahora mismo están el mazo de dimensional, el mazo de imperial Los cuales no los tengo, porque en dimensional me faltarían más lolis cantantes y solo tengo una Y me gasté todos los viales en fabricarme el de runico para poder traerlo al canal y que pudieras apreciarlo mejor Porque es el más rápido de formarte si ya tenías ciertas cartas y que también tiene su efectividad Y también está, de clase runico hay dos formas, la que os traje y otra que es de manaria La cual tiene un daño explosivo igual que el de murciélagos y al mismo tiempo es un mazo de bicherío Con daño a la mesa, etc, etc, es bastante equilibrado Pero como me dediqué a hacerme el otro, pues no lo llegué a traer Y también está el mazo de clerical, que es este Que es protegerte toda la partida, proteger la mesa y al final hacer mucho daño con el tenko O con los bichos que te hayan sobrevivido y entonces vas controlando la partida Porque tú la partida se alarga hasta el infinito, tú te vas jurando y los rivales no Sobre todo si estás jugando contra el de murciélagos, pues tienen un problema contra ti Y tú mientras tengas un amuleto en juego, si has tirado a Brodia, pues manaria por ejemplo no te puede reventar Quimera no te puede reventar, el murciélago tampoco Es un poquito dedicada, lo que te puede molestar por ejemplo es Dracónico Que hace daño, pero lo hace con tics pequeños y muchos, entonces te puede pasar por encima O en Imperial, porque es todo por tierra y esto duele bastante Para eso tenemos también mecánicas, vamos a empezar primero desde el principio Tenemos también cartas que como veis en la curva, tenemos muchísimo turno 2 Eso es lo habitual en clerical, que no tengamos turno 1 Aún así tenemos la esfera del pasaje escolar Porque esto es un importantismo para poder sobrevivir Necesitamos esta carta porque sin ella no tenemos opciones de tener un amuleto que dura 3 turnos Porque ya veis, si te tiran todos los tencos a la basura Pues entonces puedes sobrevivir ciertos turnos con estas cosas Aparte de que te acelera y te va buscando otro amuleto, lo cual te da más supervivencia Tenemos también la espada del serafín por si te toca contra un rival que sea lo mismo que tú Aunque solo llevas uno, es más que nada para equilibrar un poquito los números Y a partir de aquí ya empieza lo normal Que sería la seda resistente enjollada, la cual te proporciona otro amuleto Que te, o profundizas en el mazo, cosa que te puedes llegar a quemar de cartas Pero es un amuleto más Y también viene bien para jugarla en turno 2 Porque en turno 3 la jugarías a ese amuleto más otro que cueste 2 o menos Y eso acelera muchísimo las opciones de que puedes robar las cartas que necesitas Tenemos también a Lorena La loli esta es importantísima Porque no solo te da el agua bendita Sino que también te proporciona el puñetazo Y el puñetazo es una verdadera locura contra ciertos mazos Sobre todo por ejemplo si estás jugando contra el de Quimeras Y te juega al golem este que se vuelve infinito dependiendo de las cargas que se haya metido Porque te lo puedes llegar a cargar Y eso es bastante complicado A no ser que tengas un Temis Que lo veremos al final del mazo Tenemos también aquí a la paladina Esta es una de las incorporaciones que ha tenido este mazo Y sinceramente es muy buena Porque de por si es un combatiente que es un 1-3 por coste 2 Cosa que la hace bastante bien jugable de por si Y si la juegas Te puedes escoger entre un unicornio O la lanza del unicornio El unicornio en si no es demasiado bueno Porque es por coste si es un 5-5 que te cura de 3 Eso si Te cura de 3 y puedes llegar a tener una oportunidad extra Si estás contra por ejemplo un vampiro Y sabes que los tics de vampiros son pequeñitos excepto el grande Esos tics pequeños son el problema con este mazo Entonces curarte de 3 en un lugar de solo uno Que sería con la lanza del unicornio Pues te puede dar muchísimas mecánicas de supervivencia contra vampiros Y lo veremos en estas partidas Tenemos también la escritura enagrecida Corte que va a estar habitualmente para siempre En clerical te ayuda demasiado a eliminar cosas por un coste muy reducido La adoración de la locura Más de lo mismo Profundirse en el mazo Y es una amenaza de que vas a eliminar algo en la mesa Aparte de que es un amuleto más Para tener dos amuletos Y poder jugar a la cierva Pero a ese ya llegaremos Tenemos en turno 7 a Joine A Juana de Arco La cual jugarle en turno 3 Es como un poco delictivo en este mazo Porque tenemos bastantes cosas para jugar en turnos iniciales Como para tener que jugarla a ella Aun así Si os veis en la tesitura de tener que jugarla Jugarla Porque es un bicho con 3 de culo por coste 3 Y os puede ayudar a eliminar ciertas cosas Sobre todo contra vampirico Que tiene el escorpión O tiene a la maíz Y si ves que eso te lo juegan Tienes que eliminarlas Sea como sea Porque si no Por turno se va a hacer un punto de daño Y eso va a hacer crecer muchísimo el murciélago Y recordar El murciélago se tira antes que brodea ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos Obviamente al templo El templo es una carta brutal Si la tienes en turno 3 Priorízala ante casi cualquier cosa Porque vas a estar curándote Los poquitos daños que te hagan Se va a cargar el dragón Y puede que en turno 5 juegues a Tenko Y en turno 6 Ya puedes jugar a de la file Y todo vaya hacia adelante ¿Qué más tenemos? Pues por ejemplo tenemos La caída del paraíso Esta es una carta que he incorporado Específicamente para molestar A nuestra querida dimensional Porque transformas un combatiente O amuleto Lo transformas Lo conviertes en un ángel Se cura Sí Tiene el culo de 3 También Pero ya no es lo que era Y sigue ocupando el hueco Que eso es muy Pero que muy importante Y a ti El tema de que se cure de 1 Pues tampoco es una gran preocupación Y tiene 3 de culo Por lo tanto Cuando el arco puede eliminarla Con su área de turno 7 Es una carta muy útil Sobre todo para cosas como esta Y sería como la compensación Entre esto Y la espada de serafín Entre las dos Serían la mecánica De eliminación De amuletos de la mesa Ahora ya viene Lo tocho Que serían Un montón de legendarios Como estáis viendo Todo es dorado Legendario Este embazón No es barato La cierva La cual Siempre Siempre Se va a priorizar En su forma blanca Exceptuando De que tengas Una adoración de la locura Y te quieras cargar algo de adelante Si o si O si tienes una evolución Y quieres cargarte algo de adelante Pues para tener un golpe letal Son Momentos bastante desesperados El tema de jugarla En la forma negra Si no siempre Priorizaremos la forma blanca O Si no tenemos amuletos en juego Jugarla De forma normal Para robar los amuletos Esta es una carta muy importante Por si te han eliminado Todo el bien A todos los templos de Tenko Para robarte amuletos Y poder seguir usando La habilidad de Brodia Ahora Si Vamos con Templo de Tenko La carta Que le da identidad Al mazo Prácticamente Porque si es un mazo de Tenko Si es teniendo un montón de curaciones Curaciones por turno Y Obviamente Tenko Es la carta que va a hacer Más daño en toda la partida Y también va a ser el objetivo De todos los hechidos Así que vamos a intentar Desviarle la atención Con Combatientes Que combatientes tenemos Pues De la file Una carta Que siempre que haya Tenko Va a estar de la file Y prácticamente siempre Que estés jugando clerical Va a estar de la file Porque De por si es una carta Bastante buena Con guardia Y unas estadísticas Un poco inferiores A su coste Pero es que la curación Por turno Para siempre Aunque no se está que Es muy pero que muy buena Ahora si Brodia Sería la carta Que le da identidad Contra murciélagos Y contra dimensional Porque Siempre y cuando tengas Un amuleto en juego En el amuleto De dimensional El que pega De 10 a todo Solo te lo pegaría A tus bichos No a la cabeza A la cabeza Te pegaría de 4 Y eso te incrementa Demasiado la supervivencia Créeme Muchísimo Tenemos también Obviamente La purga de Temis La purga de Temis Es la carta Que nos va a hacer Que eliminemos Todos las amenazas En un turno Y también De que todo el año Que vaya a hacer El Denko Vaya directo a la cabeza Eso es lo más prioritario Que tiene la purga de Temis Que sabes Que sí o sí Su daño Va a ir a la cabeza Y si tienes varios Templos de Tenko Y tienes Por ejemplo Dos curaciones En ese turno Si tienes dos Tenkos Son 8 daños Eso es casi la mitad De la vida Y alguien que se ha protegido En la mesa Con muchos bichos Pues puedes estar Destrozándole la vida Porque es que los exilias No los destruyes Por lo tanto El mazo este De Negromante Que también estaba Ahora mismo Muy fuerte Para enfrentarse A murciélagos Y que prácticamente Se enfrenta Casi cualquier cosa Pues también Lo humillas Porque no tendrían Las resucitaciones Activadas Ni nada por el estilo Y ahora ya Sin más dilación Vamos a ver las partidas Y vamos a comentarlas Como ya os digo Fueron partidas Bastante interesantes Y yo creo que Se puede sacar Bastante jugo de ellas Vamos a empezar Primero esta Que fue Contra Dimensional Como podéis ver Fue Dimensional Vampiro Runicos Y Vampiro No veréis aquí A Forestal Forestal está desaparecida Por completo Hace que no la veo Desde Dos semanas Que no juego Contra Forestal En rotación La primera De las partidas Fue una partida Que la jugué Ayer No es jugada De hoy La jugué ayer Antes de irme a dormir Y no me acuerdo mucho Vamos a verla Ahora mismo Con vosotros Y va yo Segundo Eso es muy bueno Por el tema De las opciones De robo Y tengo muchas cartas En la mano Que no me son útiles Entonces Me voy a dejar Una escritura ennegrecida Y sobre todo Lo bueno es que tengo En la esfera Que me toque Brody Ahora en la mano inicial Es bastante malo Por el hecho de que Vale es Brody Vas a tenerla segura Solo tienes dos copias En todo el mazo Pero es que es un lastre Y se nota bastante Lo bueno es que Al tener la esfera Y tener la escritura ennegrecida Y ahora El templo del colmillo Pues tenemos Una salvajada de opciones La esfera esta Además es que Todo el mazo Tiene amuletos De costes muy reducidos Y al eliminarle eso Lo estoy eliminando En marionetas Siempre que puedas Eliminar marionetas Aunque ahora Que me juega La sala de marionetas Pues me ha jorobado bastante Ahora tengo la tesitura Le elimino la marioneta O me juego el templo Yo Ahora pensándolo más En frío Yo hubiera jugado En la espada del serafín Sinceramente Pero en ese momento No se por qué No lo hice Porque estoy dando Un montón de opciones Para jugar Los amuletos De la idol Ahora un templo De estos Me voy a curar el doble Es una opción buena Y una opción mala Al mismo tiempo Porque Van a salir mucho más rápido Dragones 6-6 Pero al mismo tiempo También voy a tener El problema De que Se me acaban Antes las curaciones Por turno Pero teniendo ya De la fila en la mano Y tener a un templo De tenko Pues no está tan mal Ahora va a estar jugando Todo el tiempo A marionetas Y cosas por el estilo Para intentar Hacerme todo el daño posible Pero no pasa nada Porque tengo El templo de tenko Y con ello No voy a matar A la loli Pero si voy a hacerle El daño suficiente Como para poder Eliminar la masa Adelante 3 puntos de daño Teniendo en cuenta Que este mazo De curaciones No es la gran Encatombe Así que No os preocupéis Cuando pasen estas cosas Esto si que no lo entendí Jugarte dos lishenas Eso hace de que tengas En la mano Ahora mismo Dos amuletos Inútiles Porque son los mazos blancos Tienes ahora mismo La mano ocupada Con un montón de marionetas Y dos amuletos Me pegas de 3 Si No pasa nada Dragón de 6 Y de la file Esto Ahora mismo Que lo pienso Pues está bastante bien jugado Porque me he dejado La tía que tiene el guardián En la mano Y Mato eso ¿Por qué? Porque tengo dos curaciones Ahora mismo La marioneta Si recuerdan Las marionetas No sufren el daño de Tenko Nunca Eso si Si solo hay marionetas En el campo de batalla El daño de Tenko Va a ir a combatientes Nunca a la cabeza Así que Si estés jugando con Dimensional Contra un Tenko Dejar una marioneta En la mesa No pasa nada Mientras no la destruya Vais a ir a la cabeza Gratis Ahora mismo Una sustitución Muy bien jugado Porque me elimina A un guardián Y se sigue fabricando marionetas Que es lo que tiene que hacer Para jugarse el amuleto Otra llave Y más marionetas No va a parar En todo el rato Y está jugándolo muy bien Sinceramente Exceptuando porque Tiene dos hacefactos De este en la mano Se va a curar de dos Y a mi en verdad Que se cura de dos No es gran preocupación La preocupación es Que tenga el amuleto De hacer daño Ahí si que me molesta bastante Ahora es mi turno Y como no Tengo a La Loli La Loli esta Te va a dar toda la vida Siempre Porque La evolucionas Con ella matas a alguien Y tengo al dragón Que va a pegar de seis Más la curación Más la otra curación Al final del turno Más que tengo Este unicornio en la mano Esperando Son muchísimas cosas Voy a curarme al dragón Por el tema De darle supervivencia Y jugar otra Lysena Porque Es un poco complicado De que me elimine Toda la mesa Como veis Se cura de cuatro Este turno Pero Sabe que no tiene opciones Tengo la mesa demasiado llena Y se tiene que rendir Solo que ya el siguiente turno Le iba a ganar Tengo el renuncio del unicornio Que sabe que la tengo en la mano Y También tendría Muchas más opciones Esta es una partida que Yo creo que es más Porque Decidió mal Las manos que quedarse en la mano Y A lo mejor El tema de Haber evolucionado Las dos Lysenas Le quitó Oportunidades De luchar Porque iba primero Entonces Evolucionar las dos Te quedas sin evoluciones Y estás jugando Contra el clerical Y los bichos son bastante gordos Y se van curando Ahora vamos contra La primera de las partidas Contra vampírico Esto ya está jugado hoy Vampírico Si a más de él Nuestro querido compañero No tiene skin Así que No llevas una loli Empiezas mal conmigo Esta mano que tengo No está nada mal Aunque La caída del paraíso Os la podéis quedar o no Si en los dos uno cuatro Pues podéis tomar la decisión Pero yo creo que está Bastante bien Por el tema de que Estamos jugando Contra vampírico Y Quitarte a un A un Flauros Pues puede darte Muchísimas opciones de victoria Que sí Que se curará de uno Pero no se curará de cinco Y eso Es una diferencia Bastante notable Y si lo ha evolucionado Pues mejor que mejor Exiliemos Porque todo el daño Que podamos reducir En los turnos iniciales Daño que tenemos que quitarnos Y ha decidido jugar La roca esta O sea No tiene nada en la mano Que pueda utilizar ahora Me parece bastante Malo por su parte Yo tengo que seguir jugando Y voy a jugar Bichitos Un Bichito uno o tres Que no está nada mal Sobre todo porque tengo La lanza en la mano Y aquí Empieza a jugar Regalos de familia Uno tras otro Porque quiere invocar A Flauros cuanto antes También es buena Y mala suerte Tener tres de esos En la mano Me elimina a esta Y invoca a Flauros Y lo evoluciona Yo lo veo bastante bien En el tema de lo evolucionado Porque está ahora mismo Con 16 puntos de vida Y Ahora 15 Ya sabe que se va a curar Hasta 20 Solo con eso Entonces yo Mi querida Loli La jugamos y evolucionamos Podría haber jugado a Tenko Pero me parece un error Garrafal Porque no podría eliminar la mesa Y tiene un bicho con 7 de ataque Y eso no lo puedo evitar No puedo permitir Mejor dicho Que esté eso ahí jugándose Y le pego a la cara Porque esos bichitos Que son Con uno de ataque No son una gran preocupación Tiene que gastar un punto de evolución Para matarme a mi Loli Entonces Voy a aprovechar todo el daño Que pueda hacer yo Para hacerle yo daño de verdad Y esto es muy buena jugada por él Porque estas alas Le proporcionan Un daño Que le va curando Y le cura de 3 Vale que sufre un punto de daño Pero es que eso también Es una mecánica a su favor Ahora yo tengo que jugar En consecuencia Y tengo que curarme Como mínimo Para matar a ese murciélago Que es un murciélago Que a mi me molesta muchísimo Y ya tengo a Brodia Brodia Estamos en turno 6 Está en turno 6 Pero tiene aquí A su querida amiga Que va a sufrir Un golpe brutal Vale La evoluciona Se cura No puede sufrir daño Etcétera Pero es que esta por ejemplo No puede matarme a nadie Y me ha pegado de 2 Con todo el combo Y pues que hago yo Primero la esfera Siempre priorizar el robo Siempre Si vais a robar Robar antes de jugar Las demás cosas Porque os da opciones Y quien sabe No había una historia Mucho mejor La verdad Pero Podría haber Buscado A ver si la había De verdad Aquí Evolución Me curo de 1 Le hago 2 puntos de daño A él Pero no pasa nada Porque Mira Murciélago notífago Me va a pegar un golpe brutal 9 Estoy a 4 puntos de vida Estoy muy mal Sinceramente Pero ya tengo a Brodia Y tengo que priorizar ahora mismo Tengo que matar a ese murciélago Estoy ahora mismo En la cuerda floja Sinceramente Y Le limpio toda la mesa Si Estoy a 5 de culo Tiene que destinar 2 fuerzas de daño Aquí está la primera Pero Esto No me hace daño Y Ahora Solo tiene una carta en la mano Ahora es el reino En el cual Triunfa Klerical Un montón de curaciones Tengo un guardián Estoy a 4 de culo 5 otra vez No puede Ahora mismo Con una carta No me puede matar Tenía que tocarle ahora 2 cartas de daño directo Y una de las garras Ya se la había gastado Entonces está muy complicado Que me ganara Una partida bastante De mantenerte frío En las decisiones Porque Se ganó por eso Por una mala decisión Por su parte Ahora vamos contra Una partida Errúnico Como veis Ha habido bastante variedad No es todo vampírico Como Como podéis pensar La gente ya no juega Vampírico Porque saben Que un vampiro Contra vampiro Es una lotería Depende del que Primero le salga bien las cosas En cambio Si tú juegas un mazo Que va en contra De vampiro Pues tiene más opciones Aquí el robo Es bastante fácil De deducir Porque tenía Dos cartas Que no me son útiles Contra rúnico Y las he cambiado Por otras Que había la posibilidad De que sí No me salió de todo bien Pero bueno Tengo dos Juanas ahora mismo Contra Klerical Contra Hoy va Contra rúnico No soy la mejor carta Pero mira Tengo la gran suerte De que en turno dos Me toca esto Y ya tengo más opciones De jugar Otra esfera Porque es gratis Y ya pasemos El siguiente turno Estamos contra rúnico Recordemos Tiene daño directo Y tiene bichos Muy muy tochos Entonces la caída Del paraíso Me la tengo que guardar Pero celosísimamente Porque va a ser Muy importante De turno Muy avanzados Y yo me esperaría Que hubiera bastantes Hechizos de destrucción De amuletos Así que no puedo Fiarme mucho Del templo de Tenko Igualmente Me preparo la mesa Para poder desarrollarlo Y ya tengo Las curaciones Suficientes Como para poder Reducir el daño Este que me está haciendo Por turno Se acaba de robar Muchísimo Mi Nekka está cargando Algo Pero muy fuerte En su mano Y ya tengo Dos Tenko en la mano Ahora Lo habitual Tengo un Tenko en la mano Tengo una curación Lo juego Dos puntos de daño Y ahora tiene que destinar Un turno entero A matarme ese Tenko O llenar la mesa Pero Que amuleto hay O que hechizo hay Para matar a Tenko Uno de turno Seis Por lo tanto Puede jugar ahora Con un poco de Normalidad Juego de la fila Y la evoluciono Para que el daño De las curaciones Y el Tenko Vayan directo a la cabeza Recuerda Si hay un combatiente En la mesa No se activan Ahora finalizo el turno Y empiezan las curaciones Como no hay combatientes Todo el daño Se destina a la cabeza Está 14 de vida Y entonces ahora mismo Tiene que destruirme O el amuleto O seguir haciendo Sus habilidades Abrazo del incandescente Y pasa turno Está ahora mismo Muy pero que muy mal Tengo dos curaciones Y dos palacios de Tenko Esto es un Burst muy bestia 6 puntos de vida Está bastante mal Está muy pero que muy mal Turno 7 No tiene unas grandes opciones Y juega a rayo La verdad absoluta La única opción Que tiene ahora mismo Es evolucionarlo Y con ello Matarme al dragón Y que le quede con 3 de culo Y eso no le va a asegurar nada Porque yo tengo Lo que necesito Que es Esto Cero turno Y se acabó la partida Como podéis apreciar Este es un mazo Que O estás muy a cuerda floja Y te resucitas Desde tus cenizas O te sale bien Como fue esta partida Y entonces Empiezas a hacer las cosas Paso por paso Y el otro es que No tiene opciones de jugar Ahora vamos contra una partida Que si Que me derrotó Porque sinceramente Le salió bastante mejor Que a mi Y eso contra Runico Runico es un mazo Con el cual No puedes andarte Con chiquitas Porque siempre te puede salir Con un problema muy grande Y sobre todo Si estás jugando Contra Manaria Que este es el caso Manaria es muy problemático Y yo empecé Con una mano malísima Vale que tengo más opciones Porque tengo más robo Pero es que estamos Contra Runico Ellos también roban mucho Y sobre todo Que esté jugando Muchas Manarias Tratándose de Manaria Voy a intentar Esa Brodia Pero muchísimo Y eso Recordemos Tengo que tener Amuletos en mesa Y el mazo de este Es brutal Con Amuletos en mesa Como veis No he jugado nada En turno 2 Porque Sería dar la opción A que ese rayo de Manaria Que le tocó Lo pudiera utilizar Y son más cargas Que utilizaría Yo tengo que evitarlo A todo a costa Si no puedo evolucionar Y hacer cosas En el turno Que juego algo No lo juegues Porque Estamos jugando Contra Manaria Y eso es un problema Bestial Juega la Loli Más que nada Para tener esa cura Para tenerla ya En la mano Y que pueda Con esta Matarle al bichito A ese Aunque es un punto de daño Es un punto de daño Que se va acumulando Y me lo voy curando Por ahora Por ahora Si hiciera Si hiciera otro bichito De uno Ya no me curaría Al mismo ritmo Misil mágico Y La bala de Manaria En lo que hay Ya sabía yo Que tenía esa bala No podía evitarlo Ahora otro templo Porque no tengo A nuestra querida De la file Que si no La hubiera jugado Y ahora Turno 6 Serafín Pum Ya Me cortan Muchísimas las alas Que hago yo Pues Primero jugamos esto Y ahora Empezamos a jugar Otras cosas Que sería La unicornio esta Y me pongo en la mano La lanza No me juego Otro tenco Aunque Lo normal sería Jugárselo Porque no tengo opciones De terminar el turno completo Y ahora mismo Pues a él le obligo A jugar cosas La Manaria esta Es brutal Porque ahora mismo Todos los daños Que sé que tiene Que tiene muchísimos daños De hechizos Se le multiplican Y aquí este dragomante No sé por qué lo juego Lo jugaría por el tema De acumular cartas de Manaria O porque tiene varios Dragomantes en la mano Pero yo sinceramente Me parece un pequeño error El dragón de alas sagradas Está perfectamente bien jugado ahí Porque lo elimino Me pongo a 2 de culo Vale Es un pequeño problema Pero elimino Y Cagliostro Cagliostro ahora mismo La va a evolucionar Si o si Por tener otro hechizo más en la mano Que Al final de cuentas Es una evolución gratis Y ese hechizo Recordemos También le cura Si lo juega por coste 4 Y aquí tenemos A Brodia La juego Y siempre que tengamos Un amuleto Y aquí viene el problema Pum Spades al fin Ya no tengo la habilidad de Brodia Es como si no la tuvieras Sin amuletos no funciona Aquí estoy En un pequeño problema Porque ya tengo que jugar A la cierva Y evolucionarla Para poder pegar Y que me robe ella Un amuleto Los amuletos De la cierva Son esenciales Para sobrevivir En esto Problema Si tienes más de uno Te puede tocar cualquier cosa Yo tengo que jugar esto Por si Tiene Una quimera O por si ahora mismo Me juega un combo Todo Como ha jugado Muchas cartas de manaria Puede dejarme un combo Bestial En el cual me Podría invocar A La presidenta de clase Por coste 0 Y ella Jugar un hechizo Muy bestia Que hace daño igual Al número de cosas De manaria Que has jugado En toda la partida Es como una quimera Pero que se acumula En el mazo Y que la fabricas Al invocar un bicho Es muchísimo mejor Que la quimera En sí misma Pero tienes que tener El mazo dedicado Exclusivamente a ella Aquí Con encima de manaria Te recordemos que Esta es la carta Bestia Anne Aquí Esto se me complica Bastante la partida Porque estás jugando Todo el tiempo Anne Y yo tengo que jugar Ahora mismo Una forma desesperada Juego a esto Por robo Y ya Viendo lo que tengo Tengo que jugar En la pulga de Temis Eliminando toda la mesa Y que sea lo que tenga que ser Ahora mismo estoy Mediamente protegido Porque no me puede llegar A matar Pero Sé que Es posible que tenga Una de esas en la mano Y encima La profesora esta Es una verdadera loca Porque por coste 0 También puedes jugar Un montón de profesoras Y eso Y hasta la mesa De bichos Como esta Es muy Pero que muy Problemático Y todos son Hechizos de daño Estoy quedando Sin amuletos Y eso Es algo Que no puedo Permitir Estamos en un pequeño problema Fijaros Que los misiles Pegan de dos Ahora mismo Porque he jugado Una Manaria Que aún me duele Lo he jugado Como hace media hora Y aún me duele Estas cosas Debo jugar esta Por el tema De tener un amuleto Un juego Básicamente Y la curación Esta era básicamente Por el tema De robar Porque la curación En sí misma No la necesito Tan desesperadamente Mientras tenga amuletos Estoy a salvo Un poquito Ya con dos Manaria Es pensar Que un daño De uno Por un hechizo Hace tres Y Brodia Solo te protege Hasta que el daño Sea de cuatro Ese es un problemón Para mí Tengo que usar Uno de los serafines Y hacerle todo el daño Que pueda a la cara Es todo lo que puedo Hacer ahora mismo Otra cara Gliostro Me proporciona Otro hechizo Evoluciona gratis Es demasiado buena Es que este mazo Yo creo que es Uno de los mazos Counter del mazo Que estoy jugando yo Por eso Si te eliminan A los tencos Estás muy Pero que muy mal Aparte He jugado Una de las De las Una de las Purgas de temis Que tengo en el mazo Y eso Te quita Muchísimas opciones De victoria Ahora tengo que jugar Todo el tiempo Amuletos Constantemente Pero no puedo Jugar los dos Al mismo tiempo Me curo Con el unicornio Este Y pegarle a la cara Es todo lo que puedo hacer Lo malo de todas Las curaciones Que me estoy pegando Es que Aceleran Que se me rompa Ese Y aquí está El problema El dragón negro De manaria Recordemos que El dragón negro De manaria Hace que cada vez Que juegues un hechizo Hace un punto De daño Extra A la cabeza Del rival Pero es que Ha jugado ya Dos manarias De la magia Y eso es Una verdadera locura Tengo que empezar A exiliar cosas Tengo que empezar A hacer cosas Todo lo que pueda Y eliminar El máximo daño posible Pero eso no me salva Ahora mismo Sigue teniendo Tres puntos de daño Y se va a curar De dos como mínimo Cosa que No me favorece nada Que se esté curando Todo se ha dicho Y ya está Es un mazo El cual Se potencia demasiado El daño de hechizos Por el tema De jugar muchas manarias Pero Tiene un mal early Porque lo tiene Pero después Puede llegar A hacerte estas locuras Y como tengas protecciones Como la que tenía yo De Brodia He tenido en la mano Una carta Que es Por coste 10 Haces X daño Igual al número De cosas de manaria Que has jugado Y en esta partida Él había jugado fácilmente Más de 12 Por lo tanto Podía pegar más Que un murciélago En forma normal Y varias veces Y ahora sí que sí Vamos con la última partida Que fue contra un vampiro Al cual le controlé Por completo todo No tuvo ninguna opción De victoria Vais a ver que Esto es la desesperación Que no se hacen ellos Pero sí La devolvemos nosotros Con mazos Que sean counter El counter siempre Es desesperante Y Más aún Contra mazos Que son muy molestos Me guardo el templo Y tengo Porque estoy Contra vampírico Y es mi carta De la victoria Es muy raro Que un mazo de vampírico Sobre todo este Que se está jugando Ahora mismo Tenga opciones defensivas Siempre va a ir A hacerse todo el daño posible Y tener más opciones De robarse los daños posibles Para poder jugar a flauros Y para poder crecer rápidamente A turno 7 Y tirar el murciélago A la cara Como podéis ver Pacto de sangre No le duele Porque tiene que robar Tiene que tener opciones Que es para lo que estáis En el sumazo Yo juego Necesito robo Porque es lo que más necesito Porque podría haberme jugado ahora Para tener El diamante negro Pero no lo veo necesario Se está haciendo el daño Pero yo no lo estoy sufriendo Así que no necesito las curaciones Aquí Robamos Porque Recordemos Este amuleto No te hace robar Robas cuando se rompe Entonces Jugarlo de primeras Te quita opciones Imagínate que te hubiera salido Otra esfera Pues así la podría sacar utilidad Está haciéndose muchísimo daño Y esto a mí Me dio valentía Para poder hacer Lo que yo quería Que es Ir a la cara A lo bestia Él no tiene opciones ahora mismo Tengo la mesa llena Y el próximo turno Sabe que algo Se le va a morir Y tengo un palacio de tenco A la mano Que aunque no tenga curaciones Lo puedo dejar ahí Si veo opciones Y más Tengo dos Pero lo más importante Es que tengo curaciones Y Tengo también Unas palaces al fin Ahora tiene que empezar A hacerse daño Pero es que ya no tiene Las opciones de curación Y eso es lo que le va a sentenciar A la muerte Vale Me mata eso No pasa nada Yo tengo ahora mismo Una lanza muy bestia Y es que se tira la aparición De la locura esta Que no sé por qué Demones la hizo Se suicidó Si no se lo hubiera tirado La partida se hubiera alargado Yo lo hubiera controlado Hubiera ganado al final La partida Porque tenían todas las cartas Y él tenía muy pocas opciones En la mano Pero fue un suicidio Y nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Espero que os haya ido bien En la copa A mí al final me ha ido Pero porque He ido a mi mazo He ido a mi clase Que como veis Vosotros Hay clases que Obviamente serán injugables Porque ya lo he dicho Forestal ahora mismo Está injugable Visto lo que hay Es muy difícil Que ahora mismo Se enfrenten ellos A murciélagos O cosas por el estilo Pero Si os gusta una clase Investigarla Sacarle el partido Y seguramente Podéis ganar con ella También hay que ser realistas Si hay algo muy fuerte Intentar jugarlo Intentar sacarle partido A vosotros A esas opciones Que os da el juego De poder ganar partidas fáciles Pero recordad Vuestros rivales También pueden hacerlo Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra